Desde la izquierda, Kiko me quiere desde el principio, mientras que sigue quiere y me ha parado, pensé. Nosotros no tenemos la palabra en la boca de ninguna gente, no tenemos la carta de un falso. Nosotros no tenemos la decisión de que Kiko nos lo hizo. Y esa decisión que nos ha hecho un hobby robés, pero no me preocupes sobre un partido que está creciendo así en el baño o en el mar. Es una decisión malísima, pero ya, ahora que no nos hagan hacia atrás para no seguir adelante, sigue quiere y nuestra queda positiva, con nuestro país hay un resultado positivo de nuestra banda, para seguir en la PDR porque existía y seguir lucha, brinca para nuestro país. Así me doloró la semana pasada, cuando me estaba viendo, entre otros, en el Facebook, con el Yammer y no estaba en el debate como un líder, como si era así, en la banda. Y ahora mismo, con toda otra persona, con ciertos argumentos, no conozco, con la verdad, porque es así, que cuatro años que me estaba junto con el PDR. Entonces, yo creo que es un poco más de trabajo, y yo creo que es un poco más de trabajo. Es un poco de trabajo de la parte de los propietarios que no tienen nada preto y blanco. Entonces, yo creo que hay algún argumento que no es verdad. La lista está prácticamente clara. El sostenimiento está pendiente. Es increíble gente que está detrás. Me ha enseñado un mensaje de cómo es esta tarde, pero me ha visto todo lo que Dios ha decidido qué te pasa, para qué te pasa, qué hora te pasa. Entonces, no se tiene paciencia. Y me está positivo, me está querido. Esto va a salir de nuestra banda, sino que no se puede salir de nuestra campaña de viaje.